Ecuador en el Super Bowl y los odiadores de siempre. Diario El Comercio, en su versión digital, apenas un día después, se preocupó en encontrar cualquier crítica a la apuesta del Ministerio de Turismo. Reporteros y columnistas de diarios americanos tuvieron espacio porque este diario, absolutamente sesgado, publicó tan solo la fotografía de cuatro tweets, todos negativos, todos, como que nadie hubiese puesto algo positivo después del comercial. Y cuando publicó un mensaje del secretario de la administración, fue para poner de inmediato una réplica negativa. Críticas nacionales e internacionales a través de redes sociales al comercial de Ecuador en el Super Bowl. Fue el gran titular de Diario El Comercio. Con semejante negativismo, mejor apaguemos la luz. En realidad, por cada Twitter de crítica habían 50 a favor. Y lo cierto es que los primeros resultados tras el comercial dejaron cerca de 66 millones de impactos en redes sociales, 67 millones en medios digitales y se generaron más de un millón de visitas web. Pero claro, esto no fue noticia, porque lo fue únicamente las críticas. Este es el periodismo que tenemos, no es de información, es de manipulación. ¡Qué nivel!